Hay fundamentalmente una actividad que estamos difundiendo, que es para este sábado, a partir de las 12 del mediodía, va a estar desarrollándose un bingo, un bingo que ya estaba pensado de antes, tenía la función de autogestionar algunos fondos para el proyecto socioeducativo de Escuela de Carnaval, acá en el Birri. Ese bingo, en vez de ser a la noche, va a ser al mediodía y se va a invitar a la comunidad, a los vecinos y las vecinas que quieran acercarse a venir a ocupar la calle con nosotras. Va a existir la posibilidad de jugar al bingo, pero también va a haber otras cosas, así que pueden traerse para comprar comida acá o para hacer un ping o para acompañar. Va a ser un evento que nos va a permitir encontrarnos y sobre todo probar que podemos seguir más allá de estas situaciones de adelante. ¿Qué valor va a tener el bingo? No va a tener entrada porque va a ser aquí, pero van a poder ir comprando distintos cartones para ir jugando, sale 60 pesos el cartoncito, así que va a haber muchas posibilidades para jugar y volver a jugar. Y sobre todo venir a compartir una tarde porque estamos pidiendo donaciones, estamos pidiendo ayuda para los premios, pedimos también colaboraciones monetarias para quien quiera aportar a la reconstrucción que recién comienza, pero sobre todo queremos presencia y queremos volver a encontrarnos con esa comunidad que ya nos vieron acompañando hace mucho tiempo. ¿Respecto a lo ocurrido tuvieron alguna novedad? Seguimos esperando los resultados finales del peritaje para ver qué fue lo que ocurrió, por qué se originó el incendio y seguimos sosteniendo que las instalaciones del Virri estaban nuevas, la eléctrica estaba recién establecida, así que estamos como muy seguras de que la situación de la sala se encontraba en perfectas condiciones, por lo cual en ese sentido no estamos preocupadas por esas posibles causas que por ahí se han mencionado, que tienen que ver con un desperfecto eléctrico, eso nos tiene bastante tranquilas.